El 28 de septiembre de 1569, se publica la primera Biblia cristiana impresa completamente en idioma castellano por Casiodoro de Reina. Año donde la Santa Inquisición estaba en su auge, donde si te oían decir que Jesús era un ser creado, te quemaban en la hoguera, donde te hacían pasar por hereje y te torturaban hasta que morías o dijera lo contrario. Para Casiodoro no fue fácil traducir la Biblia siendo perseguido por la Iglesia Católica. Yo quiero saber esta historia, lo que vivió Casiodoro de Reina, lo que luchó para conseguir su cometido. Casiodoro de Reina nació en 1520 en Montemoyín, que hoy es Badajoz, España, que permanecía en aquella época el reino de Sevilla. Además de leer la Biblia, Casiodoro hizo un voto de traducirla a su lengua para que todo español pudiera leerla en castellano. Por eso es traducida en castellano, tío. A los 26 años ingresó en el monasterio Jerónimo de San Isidoro del Campo de Santiponce, en Sevilla. Como monje, durante el siglo XVII en el monasterio de San Isidoro se desarrolló el estudio de las enseñanzas de la Biblia. La mayoría de los monjes de aquel extraordinario convento dedicaban más hora a leer las escrituras que a sus deberes canónicos. Saben, ese estudio de la Biblia modificó sus opiniones, de modo que rechazaron algunas doctrinas católicas tales como la veneración de imágenes y la creencia del purgatorio. Por muchos siglos se había contado con las Biblias en latín, pero este era el idioma de los privilegiados y no de la gente común. Casiodoro creía que todo el mundo debía comprender las escrituras, de modo que arriesgó su vida para conseguir su meta, traducir la Biblia por primera vez al castellano. Pero este deseo de Casiodoro de traducir la Biblia al castellano no solo pondría su vida en peligro, sino la de sus amigos y colaboradores. A finales de 1557 es un hombre que por error recibió un libro sospechoso de manos de Julián Hernández, desató la persecución inquisitorial sobre los monjes de San Isidoro del Campo y la huida de algunos de ellos a Ginebra, Suiza. Casiodoro en el monasterio tuvo contactos con el luteranismo y se convirtió en partidario de la Reforma. Ahora, Casiodoro de Reina estando en Ginebra vio muchas cosas que no fue de su agrado. En 1553 se había ejecutado a Miguel Cervet a instancia de Juan Calvino y el tratamiento dado a los desidentes era muy controvertido. Reina era opuesto a la ejecución de herejes reales o supuestos por considerarla una afrenta al testimonio de Jesús y al libre examen. Recuerden que en aquellos tiempos aquel que confesaba a Jesús y no seguían los dogmas de la Iglesia Católica era tachado de hereje. De esto estaba en contra Casiodoro. Pero no solo de las enseñanzas y de los dogmas de la Iglesia Católica, sino también de muchos dogmas que las personas en ese tiempo consideraban herejías porque no estaban de acuerdo. Así fue como tradujo secretamente el libro de Sebastián Castellón sobre los herejes, que condena las ejecuciones por razones de conciencia y documenta el rechazo original del cristianismo a semejante práctica. Aunque Casiodoro de Reina fue firmemente trinitario y por tanto no compartía las creencias unitarias, a causa de las cuales fue quemado Cervet, no podía aceptar que se ejecutase a alguien por sus creencias. Entonces aquí Casiodoro de Reina entró en contradicción con Juan Calvino y esa rigidez imperante le hizo decir que Ginebra se ha convertido en una nueva Roma. Por lo que decidió marcharse a Frankfurt, ciudad de nacimiento de la esposa de Reina. Entre tanto la Inquisición Católica realizó en Sevilla en abril de 1500 un auto de fe en el que fue quemado un efigie de Casiodoro de Reina. Sus obras fueron incluidas en el llamado Índice de Libros Prohibido y fue declarado hereciarca, es decir, el jefe de los herejes. ¡Jú! Casiodoro de Reina, tachado como jefe de los herejes. En Inglaterra, donde la reina Sabel I le concedió permiso de predicar a los españoles perseguidos, fue ordenado en 1562 como pastor de la iglesia de Inglaterra en el templo de Santa María de Hart. Allí ejerció como pastor de una congregación de calvinistas y simultáneamente comenzó a traducir la Biblia a la lengua castellana. La primera que se hacía a tal idioma, aunque existían precedentes anteriores. Su colaborador más cercano, Gaspar Zapata, el asistente de Reina para la traducción de la Biblia, hizo que la comunidad calvinista de habla francesa criticara duramente la traducción de Reina y hasta llegó a acusarlo de sodomía en su mayor extremo. Por ello, debió huir a Amberes en enero de 1564, pasando enormes dificultades económicas para poder terminar su traducción de la Biblia. Escribió además el primer gran libro contra la Inquisición, titulado Algunas Artes de la Santa Inquisición Española, publicado en Heidelberg en 1567 bajo el seudónimo de Reginaldus González Montanus. La obra se editó en latín, pero fue traducida inmediatamente al inglés, irlandés, francés y alemán. Finalmente, en 1567 fue a Basilea para continuar el proyecto de la Biblia, habiendo ya traducido el Antiguo Testamento. Por desgracia para Reina, en junio de 1568 murió Oporino y el proyecto de la Biblia quedó arruinado. Los 400 florines para la producción de la Biblia recaudados en Frankfurt no se pudieron recuperar. Para colmo de la desdicha, los enemigos españoles de Reina buscaban reimprimir el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda en Francia con todas las notas de la Biblia francesa de Ginebra, y para ello exigieron el dinero donado para la Biblia de Reina. Más a este conflicto, puso fin el embajador francés de Ávila, quien teniendo conocimiento del proyecto, hizo detener al impresor y todos los cuadernillos ya impresos, así como el ejemplar del Nuevo Testamento de 1556. Con las anotaciones escritas para la nueva edición, lo cual fue requisado y enviado a Felipe II. Después de lo anterior, Reina encomendó la publicación de su traducción a Thomas Garen. El logo de este editorial cautivó a Reina, por lo cual decidió ponerlo en la portada de la edición. Por ello, esta Biblia castellana fue conocida como la Biblia del Oso y se publicó al fin de Bacilea en 1569. El costo de la edición fue de 300 florines. Líderes cristianos y el consejo municipal de esa ciudad apoyaron la obra con toda su fuerza y, como muestra de gratitud, Casiodoro de Reina dedicó un ejemplar a la biblioteca de la Universidad de Bacilea, que aún se conserva. Casiodoro de Reina vivió en Amberes hasta 1585, años en que las tropas del rey español Felipe II se apoderaron de la ciudad. Entonces, retornó a Frankfurt, donde le habían concedido la ciudadanía en 1573. Se sostuvo ocho años con un comercio de ceras que estableció. Teniendo ya más de 70 años, fue elegido pastor auxiliar en 1593. Pudo ejercer su ministerio ocho meses, pues murió en dicha ciudad el 15 de marzo de 1594. Al morir, le sucedió como pastor de la comunidad luterana de habla francesa en Frankfurt, uno de sus hijos, Marcos. Allí se conserva un retrato suyo al oleo en el orfanato de los holandeses y un grabado en la sala de las sesiones de los ministros evangélicos de esa ciudad, donde era muy respetado. Que reza así, Casiodoro de Reina, nacido en Sevilla. Para finalizar, en 1602, Cipriano de Valera hizo una revisión de la obra de Casiodoro de Reina, publicando así la Biblia del Cántaro. Hoy la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, y su revisión por Cipriano de Valera, es reconocida como un valioso aporte de la literatura española. Y hoy se conocen en las versiones actuales como Reina Valera. Y esa es la historia, damas y caballeros, de la traducción de la Biblia del Oso.